saliendo del costero de vicente lópez ahora hacia zona norte aquí en un perrito, no lo vamos a pisar me dijo que faltaba ir a pisar un perrito acá mira, que no vía vamos a ver si que va a ser voy a bajar voy a poner en condiciones esto ahí está acá siempre damos la vueltita estamos en el partido de vicente lópez en el vial costero acá en el río de la plata calle Juan Díaz de Solís calle Juan Díaz de Solís están y veinte acá hay una bicicenda, pero francamente esta bicicenda es una cagada te viene toda la gente caminando como si fuera a la vereda entonces preferible ir por la calle es menos peligroso acá está el club naval el club naval o centro naval ven, acá lo voy a filmar esta es la entrada centro naval bueno acá venía a comer asados el almirante Macera si le sirve la información este el garquerío que hay acá usted no sabe lo que es pero bueno por suerte ya no disfruta de más asados el almirante bueno, lo vamos a agarrar estamos yendo por esta calle salimos a avenida Libertador justo donde está el contrafrente de la Quinta de Olivos donde vive el presidente con su familia mientras está en función bueno este es el el contrafrente de la Quinta la parte de atrás donde vive la seguridad, la policía bueno como vemos Libertador es un despelote de autos pero mal, eh? o sea así que me voy a meter para el lado del Puerto de Olivos bueno, acá viene el chico caminando es un quilombo esta bicicenda gui gui